bienvenidos a troxy trailers y hoy amigos tenemos que hacer un recorrido muy muy interesante y es uno de los caminos que a mí me gusta recorrer porque realmente tiene unas curvas muy cerradas y es el camino que va de cananea hacia la parte donde está la autopista que va de santa ana para nogales y pues bueno amigos vamos a movernos 720 grados de aquí para los que nos dicen que vamos al camarote miren vamos al camarote estábamos desde el lugar del copiloto y pues ahora nos pasamos al camarote y del camarote nos vamos a nuestra posición de conductor ya estamos aquí preparados con el Kenworth K108 es un camión que lo tenemos bien equipado traemos un motor caterpillar de 550 caballos de fuerza y esto es para mover miren traemos un full de leche traemos transportación de alimentos el día de hoy vamos a ver cuánto es el peso que llevamos ahí está 46 toneladas vamos a llevar de leche estamos en cananea y pues vámonos preparando amigos ya estamos bien oigan el motor cuando pongo en los directos el sonido del motor ya saben distinguir los motores de caterpillar ahora vámonos primera ok vamos a checar el diagrama todo bien si vamos para arriba correcto ok estamos bien con el diagrama amigos low low la reversa ok todo está bien todo está en orden y pues ya nada más queda meterle el acelerador dejar la granja vamos a quitar el freno amigos como nos queremos que si todavía tenemos el freno activado hay que poner las intermitentes y nos vamos amigos traemos una ventaja para cruzar las curvas cerradas que tenemos aquí a las afueras de cananea que los remolques no son muy largos traemos un doble remolque lechero pero lo bueno es que no son tan largos los remolques entonces eso es una gran ventaja que tenemos que explotar miren por aquí está la del patrón está la cadillac escalade en color rojo nada más y nosotros pues saliendo de aquí del rancho ya con la producción de la leche que no la tenemos que llevar hasta nogales y a meter la velocidad amigos eso ya vieron cuánto que velocidad traemos más bien que caja traemos el día de hoy claro que nos traemos una hito en fuller de 18 velocidades vamos a poner el freno de motor ahorita al llegar a la esquina para ver qué tal suena pero no motor jale muy bien amigos ya ponemos la direccional esta direccional que nos avisa también que está puesta ahí viene una camioneta también para la granja una volvo no viene de aquel lado para meternos si viene un amigo no vamos nos vamos a meter los dos a meter alcanzamos 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 y ahorita nos va a pegar era uno que traía los contenedores de sus amigos que andan bien apresurados a ver si no nos metimos ahí un poco imprevistos madre mía y hay una irregularidad en el camino ahora tenemos unos topes 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 cuidado con los topes vamos a bajarnos hasta la velocidad más baja ya cuidado cuidado tenemos que cruzar el semáforo vamos a ver el camión por fuera es una versión chata y miren atrás ya está el full de contenedores pasamos pasamos vámonos 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 otra velocidad más dos cuatro vámonos con otras cuatro y acá se viene otro tope vamos a meterle freno de motor está el freno de motor amigos para que lo escuchen y nos vamos hasta abajo porque no queremos romper los muelles maltratar las bolsas pasamos ya el remolque primero el dolly ahora vamos a pasar los últimos ejes ok ya estamos bien vámonos hay que quitar el interruptor aunque usted aún ah carajo otra vez hay ahí como un borde había algo raro si son como cosas raras que tenemos aquí en el camino ahora esperense amigos vamos a checar que no venga nadie ahí viene un camión y ya se abrió para acá seguramente va a doblar hacia la derecha dobla o no dobla pues si va a doblar entonces pues nos vamos amigos ya no le estorbo ni me estorba de que lado no viene nadie no viene nadie vámonos nos concentramos con las velocidades escuchen el motor un pequeño ascenso para salir de cananea y tal parecer que si lo va a lograr vencer el motor 550 caballos de fuerza de un motor caterpillar venga 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 sube sube la potencia claro que si puede vamos a subirle otra velocidad más ya estamos en la 5 alta y nos incorporamos a estas curvas locas híjole vamos a poner ya el freno amigos y cuidado 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 vamos a poner este retrovisor que nos va a apoyar del otro lado yo pienso que lo vamos a dejar para apoyarnos de aquel lado para ver cómo vamos porque de este lado izquierdo tengo el retrovisor normal pero de aquel lado no lo tengo entonces para apoyarnos va a hacer este falso y pues ya estamos tratando de emplear la mayor cantidad de la carretera vieron cómo me abrí pero me salió un auto entonces vamos con cuidado 50 kilómetros por hora yo pienso que es una velocidad adecuada para sortear todas estas curvas que tenemos en el trayecto que es nada más saliendo de cananea hasta llegar a la autopista que tenemos más adelante que conecta santa ana con nubales freno motor freno correcto amigos escuchen el turbo ese turbo se escucha pero sorprendente me dan ganas de meterle otra velocidad pero no 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 ahorita ya nos vamos a ir tranquilos con la velocidad que vamos porque vean estas curvas ahorita vamos bien no nos estamos saliendo de la carretera déjame abrir un poquito más hacia la izquierda ya ya es suficiente bien se siente un poco el ascenso pero nada que nos preocupe para la potencia que tenemos del motor lo que sí es que el camino es muy reducido el camino es muy angosto y de repente si aparenta como que te vas a meter en problema pero afortunadamente escogimos un camión chato hoy traemos un cabover y eso ayuda para no meterte tantos problemas freno freno motor amigos eso escuchen el zumbido del turbo y aquí tenemos unos señalamientos que están un poco metidos hacia la carretera esos son peligrosos porque no me puedo abrir más ajale ajale vamos bien vamos bien tal parecer que no tenemos tanto tráfico eso nos está ayudando demasiado para hacer un trayecto un poco más limpio esta curva es peligrosa hay que abrirnos hay que abrirnos nos abrimos nos abrimos pasamos pegado a la orilla derecha miren vamos a bajar velocidades amigos porque aquella se complicó vámonos ahí bajamos dos velocidades de un jalón y se viene más complicado si bajamos otra bajamos otra más vamos a bajar más velocidades vamos a bajar más hasta abajo ya si no sube aquí amigos ya me voy a bajar a empujarlo si no sube aquí amigos ya estamos en un muy muy grande problema pero si si sube se ligaron hasta que velocidad nos bajamos es que por ahí hubo dos cambios que metí cuando ya estaba bien atorado entonces yo digamos que a lo mejor esta pendiente si lo hubiese subido en una velocidad como que será vámonos otra más otra más en una dos alta a lo mejor si hubiésemos podido subir pero realmente me atonté con dos cambios y retrocedí hasta abajo vean no 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 vámonos ahí está dos baja dos baja sube 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 wow está muy empinado este asunto pero ya ya estamos ya estamos ya estamos eso pues la pendiente amigos pareciera que no trae nada pero realmente si estaba pesada un poquito de freno motor y vamos a poner otra vez el retrovisor del otro lado ahí para que vean como nos vamos saliendo bueno si es que nos salimos pero vamos ahora si para arriba vámonos cinco baja y nos vamos en esa velocidad que les parece o una más una más ahí en cinco alta cincuenta kilómetros por hora aprovechando que esta curva no está tan cerrada cuidado 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 ahí está alcanzamos a pasar bien esta curva pero la siguiente no está peligrosa esta no tanto pero la otra esta si ya me dice cuidado 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 vamos a meterle más freno ahí está y ahora sí con cuidado con cuidado hay que checar el retrovisor izquierdo amigos y vean apenas alcanzo a morder la línea amarilla lo cual es bueno de que apenas la pasen mordiendo esta curva está bien cerrada ay 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 que no venga nadie que no venga nadie que no venga nadie que no venga nadie no vino nadie vieron como si me metí un poco al carril de la izquierda es que esa curva estaba más cerrada de lo normal y lo podemos ver en el gps ahí apreciamos que si era una curva más peligrosa cuidado otra vez estamos en ascenso metemos el acelerador a fondo para que no se nos vayan a bajar las revoluciones ahí está ya vamos bien vamos bien con cuidado atravesando uno de los tramos más sorprendentes que tenemos bueno aunque ahorita ya han ganado mucha mucha importancia los tramos que tenemos acá para durango hacia durango también tenemos la carretera ven 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 como empieza a temblar el camión no tiembles no tiembles no tiembles no hace frío no hace frío aquí vean como sale el remolque trasero no tiembles no tiembles no tiembles no hace frío pero es que está está fuerte esto vamos hacia arriba amigos una más no yo creo que no aquí nos quedamos ahora sí freno de motor freno de motor curva peligrosa afortunadamente voy bien afortunadamente alcanzamos a salir ahí bien pero me preocupó porque venían dos autos y yo estaba ahí medio emproblemado vamos a bajarle ahí está otra más ahí traemos el interruptor del freno de motor vamos para arriba para arriba 18 velocidades amigos que dónde caben tantas velocidades pues en cuatro posiciones ahí caben todas las velocidades madre un accidente 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 miren por acá se accidentó un colega está de aquel lado vamos bajamos velocidades bajamos más velocidades y el ascenso está pesado vean como ya empezó otra vez a temblar el camión no viene nadie no viene nadie me voy a abrir un poco más de lo normal aquí ahí está ya ya con eso nos metemos al carril amigos porque ya viene por acá otro colega ahí está cuidado ya hemos pasado esa parte peligrosa ya tenía rato que no veníamos para acá para Cananea amigos qué bueno que regresamos para estos territorios y pues ya vieron lo sorprendente que está este recorrido vamos a meterle otra velocidad más y ahora sí ya llegamos casi miren ahora sí nos pasamos a las 6 vamos a pasarnos a las 6 alta y vamos a pasarnos a las 7 baja y vamos a frenar amigos vamos a frenar porque ya nos tenemos que incorporar a una autopista que viene de Santa Ana y va para Nogales o viene de Nogales y va para Santa Ana como ustedes gusten hay carajo hay que frenarse hay que frenarse amigos hay que frenarse con más ganas porque aquí hay que reducir la velocidad correcto correcto vámonos para abajo para abajo para abajo con mucho cuidado ponte en verde ponte en verde no se va a poner en verde amigos no se va a poner no se va a poner en verde así es que nos frenamos completamente vamos a ver por fuera que tal está el camión en cual venimos amigos venimos en un Kenwork K108 y allá va un full de FedEx y que onda acá hubo un accidente no 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 hubo un accidente vieron eso madre mía vieron ese accidente accidentes simulator alcanzamos a pasar nosotros madre mía ya se armó acá la wow 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 ven ven eso ya se armaron acá los accidentes no 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 espérenme espérenme ya me dio miedo pasar acá vamos a poner las intermitentes que pasó aquí que pasó y ese amigo no nos vaya a golpear ay 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 híjole le vamos a tratar de pasar por este lado vámonos vamos a pasarle rápido vamos a pasar rápido amigos porque igual me pueden llevar también a mí me pueden llevar al baile pero no vamos 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 hay un accidente muy feo ya alcanzamos a pasar amigos ya wow que accidente tan más grave vivimos ahí pero ya hemos pasado a nosotros y vamos a pegarle porque hoy vamos a Nogales pero no vamos de este lado hoy no nos vamos hasta hasta Estados Unidos hoy vamos para este lado hoy no cruzamos hacia Arizona y ya vi lo que ocasionó el problema fue un remolque que estaban unas planas verdad unas planas en doble remolque fueron los del problema y a meterle velocidad vamos a ver hasta cuánto levanta este amigo hasta cuánto levanta el Kenworth K108 equipado con un motor Caterpillar de 550 caballos de fuerza yo pienso que si levanta fácilmente unos 90 kilómetros fácil fácil miren ya nos hace falta 36 minutos para llegar a nuestro destino muy cercanos miren fueron esos remolques ya lo vieron ese ese remolque que va ahí esos fueron están en rojo a lo mejor son los que están haciendo por ahí un conflicto vaya hacia la derecha hacia la derecha vamos a meterle otra velocidad más y todavía tenemos dos velocidades adicionales ahorita estamos en la 7 alta amigos y todavía nos quedan ahorita dos velocidades por si quisiéramos correr a 110 todavía traemos dos velocidades si miren traemos una caja de velocidades muy muy dedicada como para ir a alta velocidad digo alta velocidad 90 kilómetros tampoco hay que ir tan 90 a 100 kilómetros fácilmente pero nosotros ya nos vamos a frenar amigos tenemos que ir del lado izquierdo ahí está ya nos metemos al carril de la izquierda y vamos a reducir la velocidad ya porque más adelante tenemos que doblar hacia la izquierda ahí está empezamos a frenar empezamos a frenar y aquí estos amigos más freno más freno más freno porque aquí se va a reducir la velocidad demasiado ahí está más 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 reducimos hasta cero no 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 me gusta quedarme aquí en esta parte amigos cuando vengo porque está como de subida miren está un poco de subida y a ver si no me quedo aquí no lo voy a despegar en low low a ver venga vámonos 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 venga 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 vámonos para adelante vámonos para adelante ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ya por eso no me gusta entrar a esta parte amigos porque esa parte es difícil despegar el camión afortunadamente lo logré despegar pero vieron que trabajo me costó bastante trabajo pero bueno ya lo logramos aquí tenemos que doblar hacia la izquierda nos vamos a meter aquí atrás de la patrulla ahí está ahí está vamos a ver cómo está nuestro camión míralo y vamos a doblar ahí está la direccional que se vea vamos 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 ahí viene la federal cuidado con la federal les voy a poner el gps y ya estamos a un minuto de llegar a nuestro destino realmente ya podríamos decir que estamos muy cercanos ahí viene el palomo ahí va el palomo mírenlo el Kenworth T680 pintado en blanco pasamos pasamos ya vámonos 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 este semáforo dura muy poco entonces debemos de aventar la lámina pero lo más rápido posible vámonos ahí está farmacias del ahorro miren acá tenemos una farmacia estos amigos son de chiapas creo farmacias del ahorro viene desde chiapas y porque tenemos a los de soriana esto es hacia la derecha vamos a descargar vamos a descargar miren atrás del walmart hay un soriana vamos a descargar acá madre mía hay una barrera invisible es en serio pues sí es en serio hay una barrera invisible amigos aquí ya choqué con una barrera invisible entonces déjenme ver si me puedo hacer un poquito más para adelante con la cámara cero hasta aquí ahí está ya es que vieron como choqué como de repente se me descompuso el camión ahí hay una barrera invisible entonces vamos a ver si logramos aquí entrar yo creo que si no debemos de tener ningún problema vámonos para adentro con cuidado con cuidado con muchísimo cuidado amigos ahí está ya y ahora vamos a ver dónde vamos a estacionar esto miren tenemos esta opción que es la de dejarlo aquí o decirles bye bye tengo mucha prisa no si lo vamos a meter ahí pero hay que ser muy cuidadosos porque debemos de meter el camión y pegarlo luego luego hacia la derecha entonces espérenme espérenme vamos a aventarnos aquí una maniobra hacia atrás hacia atrás hacia atrás ahí está no hoy lo voy a hacer con low low me siento un poco más tranquilo haciéndolo con low low es que vean si ya me estoy abriendo demasiado ahora vamos a checar y lo tenemos que poner ahí miren ahí lo tenemos que poner pues igual y no igual no vamos tan mal vámonos de una vez si porque el chiste es de que el de atrás entre lo más pegado el que me preocupa es el de atrás no el de adelante el de adelante lo podemos corregir el de atrás es el que me preocupa un poco pero no ya lo hicimos bien ya quedó aparentemente todo estaba más fácil de lo que imaginé de lo que imaginé y ahí está ya lo tenemos vean otro accidente ya lo vieron hacia el fondo hubo otro accidente ahí está ya ok ya llegamos amigos vamos a entregar hay que desenganchar la carga ponemos los patines y ya tenemos la entrega de leche entrega a nugales muy bien excelente no tuvimos ningún percance nada más si vimos demasiados accidentes pero nosotros no tuvimos ningún problema pues bueno amigos nos vemos en la siguiente esto fue el Kenwork K-108 adiós aquí nos vemos nos vemos No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.